Todos conocemos el lado bonito de la fama. Después de todo, lo único que tenemos que hacer es ver la cuenta de Instagram de cualquier celebridad y ver lo que ellos quieren que veamos. Pero por cada publicación o pieza de relaciones públicas que muestran todos los aspectos positivos de ser una celebridad, hay más de una situación que se pasa por alto porque proyecta a la industria en una luz menos que favorable. Estas historias, de las que a veces no se habla mucho, tratan sobre el lado oscuro de la fama y justamente de eso se trata esta serie. Para el episodio del día de hoy nos enfocaremos en la historia de una de las raperas más aclamadas tanto por la crítica como comercialmente de todos los tiempos. Así es, estoy hablando de Nicki Minaj, una mujer que no es ajena a la controversia. En el lado brillante de la fama, Nicki Minaj es reconocida mundialmente como la reina del rap, gracias en gran parte a sus coloridos trajes, pelucas y por supuesto notables habilidades con el micrófono. Independientemente de cualquier otra cosa que podrían decir sobre ella, su talento es simplemente indiscutible. Su álbum, The Pink Print, la ayudó a convertirse en una de las raperas más populares de todos los tiempos y sus seguidores compiten en cantidad con los seguidores de algunos de los grandes nombres de la música pop como Taylor Swift y Lady Gaga con más de 22 millones de fans en Twitter y otros 130 millones de seguidores en Instagram. A lo largo de toda su carrera ha aparecido en casi 100 canciones que se han clasificado en el Hot 100 Red que, para ponerlos en contexto, es casi el doble de lo que Michael Jackson tuvo en vida. Pero en el lado oscuro de la fama es una historia totalmente diferente. Nicki no solo ha tenido un montón de controversias en su carrera, sino que a menudo parece deleitarse con estos momentos. Ya sea ofendiendo a la iglesia católica, lanzando insultos a otros artistas, ciberacosando a los haters en las redes sociales o defendiendo a su esposo, quien tiene antecedentes como delincuente sexual, la reputación de Nicki está lejos de ser perfecta. De hecho, mucha gente está reconsiderando sus opiniones sobre ella. Así es que sí, hay mucho de que hablar en este video. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailet y esta vez analizaremos los rincones más oscuros de la fama de una de las raperas favoritas de este canal, Nicki Minaj, quien recientemente se ha tomado un poco de tiempo libre para ser madre. Y solo porque sea una buena madre no quiere decir que siempre ha sido la mejor interactuando con los demás. Y hoy les voy a contar todo sobre esos momentos en los que no ha sido perfecta. Espero que el video les guste, informe y entretenga. Si es así, ya saben cómo hacérmelo saber. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales oficiales y díganme en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Bueno, ahora sí, empecemos con esta historia. Después de lanzar su primer mixtape en 2007, Nicki no tardó en comenzar a construir su reputación en el mundo del hip hop, tanto para bien como para mal. Su primer contacto con la controversia surgió de un video en donde supuestamente sale Nicki antes de la fama hablando de haber mantenido una relación con la también rapera Remy Ma. Según los informes, este clip fue filmado en 2006, pero no se filtró hasta más tarde en 2009, después de que Nicki había comenzado a ganar fuerza con sencillos como Bedrock. Siento que estos solo eran trolls de internet divirtiéndose a su costa. Pero el rumor se volvió tan grande al grado que Nicki lo abordó en Twitter diciendo que la mujer en el video definitivamente no era ella. Y yo no sé ustedes, pero yo le creo. Aunque de que suena como ella, suena como ella. A lo largo de los años, estas dos mujeres se tiraban hate la una a la otra. Ma lanzó la canción Money Showers con Fat Joe en 2017 y Nicki respondió con Make Love junto a Gucci Mane. Gran parte de esta rivalidad aparentemente se debe a que Ma siente que Nicki ha tratado de sabotearla a ella y su trabajo y considera que no ha sido la única a la que le ha pasado. Después, en 2010, Nicki creó un tormentón de noticias al anunciar su matrimonio con Drake. Tanto ella como el rapero se subieron al tren y al escándalo que traían los medios durante un par de días antes de declarar que solo estaban jugándonos una broma. Y este debió haber sido un aviso de que no había que creer todo lo que saliera de su boca porque le gusta hacernos bromitas de vez en cuando. En 2011, Nicki se encontró con un montón de hate en varias canciones de Lil' Kim. Y el tema de la portada del álbum de Black Friday de Lil' Kim incendió el mundo. Sí, yo diría que cortarle la cabeza a tu rival es bastante intenso. Además, todo gritaba Nicki. No hay nadie que pueda dudar que directamente le estaba tirando hate a Nicki. Pero ella devolvió el golpe con el single Tragedy. Y es realmente lamentable que no puedo reproducir el audio porque incluía algunas líneas mortales hacia Kim. Desde entonces, estas dos han seguido tirándose odio de vez en cuando. A pesar de lo popular que Nicki se ha vuelto a lo largo de los años, tiene suerte de que un accidente en el set de Good Morning America en agosto de 2011 no complicara las cosas con su carrera después de actuar en vivo en el programa y sucediera esto. Y es que esto molestó a un montón de estadounidenses que no esperaban desnudez con su taza de café en la mañana mientras preparaban a sus hijos para la escuela. ABC se vio obligada a disculparse y Nicki fue criticada por su selección de vestuario. Que puede que se haya estado destinada al fracaso desde el principio. Para 2012, Nicki ya estaba en el lanzamiento de su segundo álbum de estudio pero desafortunadamente su sencillo Stupid Ho fue expulsado de los V.E.T. por sus letras obscenas y por tener mucho material explícito en su video musical. Siento que tiene mucho menos material explícito que varios videos más actuales, pero en fin, era 2012. Como resultado de esta controversia, Nicki básicamente tuvo que abandonar el sencillo y olvidarlo. Solo unas semanas después, llegó quizás uno de los momentos más controvertidos de Nicki. Su aparición en los premios Grammy de 2012. Esa noche caminó por la alfombra roja junto a un Papa falso y dejó a los fanáticos horrorizados por la mini película que debutó durante su actuación de Roman Holiday. Miren, a los fanáticos de las películas de terror o de El Exorcista les podrá haber parecido hasta chistoso, pero esa noche la gente no lo aguantó. Después del espectáculo, los grupos guardianes católicos se levantaron en armas porque se sintieron ofendidos y la criticaron con todo. Aproximadamente un año después estaba programada para actuar en el Summer Jam de Hot 97, pero Nicki se negó a subir al escenario y se marchó después de que una de las personalidades de la estación de radio, Peter Rosenberg, criticara su sencillo más reciente, Starships. A la mañana siguiente llamó a la estación de radio para explicarse y terminó llevándolo más lejos con el presentador Funkmaster Flex. Miren, ahí todos perdieron. Nicki, sus fanáticos y la estación de radio. Pero más allá de sus controversias con Lil' Kim y programas de radio, Nicki también se había metido con artistas como Miley Cyrus. ¿Quién puede olvidar la vez que ganó los VMAs al Mejor Vídeo de Hip Hop? Y luego de su discurso de aceptación le dijo a la ex estrella de Disney, What's good? And now, back to this b**** that had a lot to say about me the other day in the press, Miley, what's good? Hey, we're all in this industry, we all do interviews and we all know how they manipulate it. Nicki, congratulations. Aparentemente, Nicki no estaba muy feliz de que Anaconda no recibiera el reconocimiento que pensaba que merecía porque la industria estaba demasiado obsesionada con las mujeres blancas delgadas. Cuando Miley empezó a llamar a Nicki no muy amable y no muy educada durante las entrevistas, eso provocó la ira de Nicki en el escenario cuando recogió su premio. Después de eso, la disputa más o menos se extinguió, así es que supongo que todo terminó bien entre ellas. Otra controversia fue por el uso de imágenes nazis en el video lírico de su sencillo Only en 2014 que llevó al sobreviviente del holocausto Abraham H. Foxman a emitir una declaración que decía, El nuevo video de Nicki Minaj evoca de manera inquietante la propaganda del tercer rage y constituye un nuevo mínimo para la explotación del simbolismo nazi por la cultura pop. Nicki se encontró nuevamente en problemas más tarde ese año después de que su exnovio Safari Samuels usara Twitter para lanzar una bomba. Ok, el contexto es que estos dos salieron durante 12 años, entre 2002 y 2014. Y Safari afirmó que en un momento de su relación necesitó ser hospitalizado después de que Nicki lo cortara, algo que casi lo mata. En este tweet explica que mintió a las autoridades y les dijo que había tratado de quitarse la vida para proteger a su novia de ir a la cárcel. Luego sugirió que cuando ataques como ese se volvían cada vez más frecuentes, sabía que era hora de terminar su relación. Por supuesto, Nicki contestó y le hizo saber al mundo que su antiguo novio estaba mintiendo. Pero hay que decir que la letra de su canción Bed of Lies lanzada ese mismo año contenía los siguientes sentimientos. Podría decirte que estás mintiendo. Lárgate, no me grites. No es mi intención cortarte. No quiero atrapar un delito grave. Ya sé, eso se escucha muy mal en español, pero pues era para que lo entendieran todos. Si las declaraciones de Safari y la letra de la canción están relacionadas, nadie puede afirmarlo con certeza. Solo ellos dos. Pero el arte imita la vida después de todo. Safari demandaría a Nicki en 2016 alegando abuso físico y emocional, pero abandonó la demanda más tarde ese año argumentando un cambio de opinión. Y no es el único que ha cambiado de parecer a lo largo de los años. En mayo de 2012, Nicki tuiteó sus pensamientos sobre las personas que abusan de los niños y cómo deberían ser castigados. No hace falta decir que sus conclusiones fueron bastante concisas al decir que deberían de ser castigados en público. Una reacción extrema, seguro, pero probablemente una que comparte mucha gente. Es por eso que los fanáticos se sorprendieron cuando Nicki decidió unirse al príncipe payaso del rap Tekashi 6ix9ine para la canción Fifi. Después de todo, Tekashi se acababa de declarar culpable de tres delitos graves que tenían que ver con el abuso de un menor. De hecho, la canción no solo fue una colaboración con Nicki. Ella la lanzó en su propio álbum Queen, en un intento de llevarla a la cima del Billboard 200 y casi funciona ya que el álbum debutó en el puesto número 2. Supongo que también le dolió lo que declaró cuando su hermano Yelani Marash fuera condenado a principios de 2020 a cumplir entre 25 años de prisión y cadena perpetua por p*** a su hijastra de 11 años. Y es que parte de la controversia de lo que declara contra lo que hace es que en los 5 años que duró el juicio de su hermano, él estuvo libre gracias a que la rapera pagó una fianza de 100 mil dólares para sacarlo de prisión. Es por este tipo de cosas que hay gente que empieza a perderle el respeto a esta estrella una vez idolatrada. Y esto se aprendió aún más después de que Nicki dijera en una entrevista de la revista Elle que actualmente había muchísimas mujeres que básicamente eran las p***as de hoy en día. Fue entonces cuando personas como el usuario de Twitter Jerome Trommel señaló la hipocresía entre las palabras de Nicki y el tipo de música que produce, la cual alienta a las mujeres a tener sexo. Y no está mal, pero no dices que ahora las mujeres son unas problemáticas. En un intento por aclarar las cosas, Nicki respondió mandando al usuario a chupar su dick, antes de ordenarle a sus fans los autodenominados barbs a tirarle al usuario como si se hubiera robado algo. Esta no sería la única vez que Nicki intentó movilizar su base de fans para atacar a otros. Cuando la escritora independiente Juana Thompson tuitó su propia crítica de Nicki sugiriendo que su contenido carecía de madurez y resaltó el hecho de que estaba llegando a los 40, Nicki respondió mostrándole a Juana que tenía razón, porque le mandó mensajes directos de una manera muy infantil, llamando a la escritora fea, diciéndole que solo le tenía envidia porque era rica, famosa, inteligente y bonita. Además de decirle que fuera a comer p***a por equivocarse con su edad. Al igual que contra Mel, Thompson fue acosada en línea sin descanso por la base de fanáticos leales de Nicki recibiendo muchísimas amenazas de muerte. Miren, responderle a sus haters es algo bastante común en el mundo actual de las redes sociales, pero creo que todos podemos admitir que Nicki llevó las cosas un poco demasiado lejos aquí, porque ella sabía muy bien lo que estaba haciendo y hasta dónde podrían llegar sus fans. Hacia el final de la última década, Nicki comenzó a sentarse más en su vida personal y a formar una familia. Se casó con su novio Kenneth Petty, de quien ya regresaré a hablar en un momento, y no ha hecho tanta música como antes. Sin embargo, eso no quiere decir que no esté haciendo titulares. En 2018 se metió en un altercado bastante grande con Cardi B en la Semana de la Moda de Nueva York, después de que Cardi le lanzó un zapato y comenzó una pelea. Luego, al año siguiente publicó un fragmento en Instagram que contenía palabras de Rosa Parks, un ícono de los derechos civiles que muchas personas consideraron una falta de respeto. Algunos ven esa letra como una forma de restar importancia a lo que Rosa Parks logró, y otros sugieren que estaba destinada a ser escuchada como un doble sentido sobre la gente que habla de todo sin estar nunca dispuesta a actuar. Y dado que literalmente podría ir en cualquier dirección, voy a darle el beneficio de la duda. Desafortunadamente no se puede decir lo mismo de su elección en material de marido. Nicki comenzó a salir con Kenneth Petty a finales de 2018, pero los dos se conocieron desde la infancia. Es importante señalarlo porque Kenneth tiene antecedentes penales muy problemáticos. En 1995, Kenneth fue arrestado por cargos de intento de violación en primer grado. Los fiscales dicen que usa un objeto afilado para tratar de obligar a su víctima a tener relaciones sexuales. Tanto él como su víctima tenían 16 años en ese momento. Fue declarado culpable y cumplió cuatro años en la prisión estatal de Nueva York. Luego, en 2002, Kenneth fue arrestado y condenado nuevamente, esta vez por un cargo de homicidio involuntario en primer grado a sangre fría. Kenneth le disparó tres veces en el estómago a su víctima, Lamont Robinson, una mañana de abril y luego huyó de la escena y cuando la policía interrogó a Robinson en el hospital, confirmó que Kenneth le había disparado y al poco tiempo murió. La policía sospechó que el motivo del asesinato era una pelea entre pandillas y arrestó a Kenneth acusándolo de asesinato en segundo grado. Él se declaró culpable y cumplió otros siete años en la cárcel antes de salir en 2013. Después, se reencontró con Nicki y se mudó a Los Ángeles en 2020, algo que le volvió a traer problemas con la justicia ya que Kenneth de alguna manera se olvidó de alertar a las autoridades y a sus vecinos sobre su presencia en el área, algo que como ex delincuente sexual debe hacer legalmente. No hace falta decir que su esposo es muy criticado en las redes sociales y en la prensa, pero a Nicki parece no molestarle en absoluto. Al final del día, Nicki Minaj ha tenido una carrera que sería la envidia de la mayoría de los demás artistas, tanto hombres como mujeres, y ha participado en tantas controversias que es casi imposible llevarla cuenta. Pero honestamente parece que estas controversias nunca se quedan con ella por mucho tiempo. Su talento casi siempre brilla y hace que la gente se olvide de sus rasgos menos positivos. También recientemente, el 12 de febrero de este año, su padre murió después de haber sido atropellado. El conductor se dio a la fuga, pero días después él mismo se entregó a las autoridades. Su nombre es Charles Polovich, de 70 años, y actualmente está libre, pero hay un juicio en su contra y la madre de la rapera está demandándolo por 150 millones de dólares. Hasta ahorita Nicki no se ha pronunciado al respecto, pero sabíamos que su relación con él era una montaña rusa. Aún así, esperamos que encuentre consuelo por la muerte de su padre porque, a pesar de todo lo malo, debe de sentirse mal con esta noticia. Y aunque esta no es una controversia, sí es lo más reciente que ha pasado en la vida de Nicki. Y creo que con esto terminaremos este video. Espero que les haya gustado, entretenido e informado. Si fue así, ya saben cómo hacérmelo saber. Por lo pronto yo me despido, pero nos vemos en otro video. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!